Pégala contra el muro Pégala contra el muro La gana borrando chispa y los ratos candelas La gana borrando chispa y los ratos candelas ¡Está de fuego! La ruta está caliente y eso está que quema Sin depresión ¿Y cómo va? Siendo con la calor Bailando reggaeton sin depresión Agrega un minuto Agarra a tu pareja y dale duro ¡Alzalo! ¡Alzalo! ¡Alzalo hasta mañana! ¡Alzalo! ¡Alzalo! Y levanta la presión Baila en la costa duro ¡Alzalo! ¡Alzalo! ¡Alzalo hasta mañana! ¡Alzalo! ¡Alzalo! Y levanta la presión Baila en la costa duro ¡Alzalo! No pílesen, azótesen Agárrense, apriétense En el pario o en la disco Suelta, guállense Si te asolíos con las pupilas Aliméntese Si consigo pareja Como chingas, prímese Es que no aguante la presión Retírese Es que si el tiempo No janguejan Tú sacúrese Es que si está fuera de coro Pues ubíquese Que yo a él lo voy a montar Hasta el amanecer ¡Rombie! ¡Rombie al moradisco! Todos los malos y las gatas Que sigan ese coro ¡Déjame! ¡Alzalo! 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 ¡Suscríbete al canal!